muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend en este juego timador porque estoy teniendo un inconveniente con los routers que no sé por qué el móvil me pasa de uno al otro no se queda en ninguno de los dos pero bueno vamos a ver no necesitamos mucho internet para lo que vamos a hacer así que esperemos que funcione medianamente bien entonces como primer paso quería grabar esto porque si no me equivoco es el momento épico en el que ganamos el monstruo subido de rango a ver se supone sí porque tengo que venir y recoger comida así que vamos a recoger comidilla o por dios no tengo comida vamos a repetir gastamos una gemilla perfecto tenemos el monstruo ya terminado la carrera está terminada y momento épico vuelta 14 monstruo al 115 y el primer miembro que recaude oro ese me lo llevo yo mi hijos lo siento pero yo sé que dije que no iba a ser más puntirijillos porque en realidad no necesito la comida pero este si quiero que después no me anden tocando los huevos diciendo dijiste que eran cinco mil puntos mínimos y tú sacaste tres mil entonces como para que no se pongan así de pesado porque hay gente hay gente no veas hay gente que me dice porque tenés tu cuenta chica acá y le quitas el espacio a alguien más me cuenta chicas y hace falta paga o sea no se crean que esa y aparte la tengo para los estos retos hay que hacer de 15 cosas pues hago el doble no se cuentan por dos así que bien tenemos esto 11 miembros deben ocasionar un monstruo todos los miembros contribuyen todo lo que pueden subiendo de rango dos monstruos épicos de rango un monstruo épico no sé cuánto tardará o por dios señorito blau bueno tenemos un blau ahora que lo vamos a reclamar ahora mismo a ver un monstruo épico pues sigamos con este vamos a subirlo a r4 esto tarda 16 horas no es tanto así que los que le falten puntos mañana podrán seguir vamos a explosionar un huevo vamos a hacer un pequeño spoiler de la review de roxen a ver con cuántos espacios nos salió con tres espacios perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es recaudar a blog que habló yo ya no tenía no haga review de este bicho simplemente es para que me de oro y vamos a crear y acá ya tengo una master of polilla mariposa monarca volándome en la cara carajo joder era un vampiro no era una polilla bueno crear porque me gustaría esto y entre crear otro blog no estudiante grupo y general pero bueno tengo la esperanza de conseguir algunas más de grupo para gastar ya me duele gastar dos elementos aquí pero bueno si vamos a gastar dos elementos y vamos a crear en realidad no quería crear porque no tengo espacio haga para ponerla así que tendré que rediseñar esto en algún momento a ver seguro que están acá listo vamos a poner felicidades felicidades y vamos a poner easy peasy perfecto bueno entonces otras cosillas a tratar quería que vean eso que más a eso comentarles que social poli me ha timado otra vez no sé si recuerdan algunos de los que son los suscriptores más viejos recordarán de la vez esa que reclamé un monstruo en una isla en vídeo también y luego no lo tenía no o sea vamos tengo el aval de los vídeos esto está subido ustedes recuerdan cómo me llevé estos monstruos no por ejemplo miren aquí si yo le doy al almacén y me vengo aquí al almacén valga la redundancia en realidad me voy al social no porque este es el que se llama social yo no sé por qué digo almacén piqué en el almacén y como que no va ahí está me voy al almacén me pongo per monstruos legendarios y como ven tengo dos hirón de leor subidos hasta con una estrella y uno sin una estrella entonces ustedes se preguntarán en dicta qué rayos le pasó a esta estrella que está ahí esta estrella que debería estar acá porque no está o sea me estafaron los invito a ver el vídeo los que no lo hayan visto el vídeo que subí ayer creo que fue ayer o anteayer cuando terminó este evento que me llevé los tres hirón de leor los tres tenían una estrella vaya a saber dios cómo es que desapareció esta estrella o sea como que de repente chao con vos desapareció así que escribir al soporte dos veces ya o sea le voy a espamear de aquí a la china el soporte lo que resta del año que no es mucho pero bueno hasta que me devuelvan el hirón de leor con esa estrella porque son 60 células que me están estafando o sea ya como que es como si social point quisiese que yo dejase de jugar porque yo ya estoy como un poquito hasta los huevos de esta cosa de este tipo de cosas no es como que de verdad me me toca bastante la moral pero bueno yo qué sé supongo que bueno un poco más que decir jugadores inactivos como toda la vida no no dale te vas de acá vamos vamos no ahí no joder bueno como saben estoy con gato nuevo y o sea es como que recuerden que mi gato era muy molesto cuando yo grababa como que sabía que yo estaba grabando y venía a molestarme pues esto es peor porque es gata es peor voy a hacer un cortecito para sacarla y vengo bueno aquí volví ya está la desterre del reino bueno como les decía tocó con inactivos no como siempre ya saben que mi equipo casi siempre de estas últimas carreras viene tocando con inactivos así que se ha gastado se ha gastado no voy a negar se ha gastado hemos pagado creo que uno de cada uno casi hemos pagado un montón porque de verdad que salieron un montón incluso en algunas vueltas había que pagar dos veces o sea era como y bueno y como pueden ver no bueno habrán sus respectivos saludos luego cuando la carrera termine pero como pueden ver estamos mucho más parejos que en la carrera anterior porque en esta carrera hubo más organización en el sentido de que hubo más comunicación comunicación a la hora de hacer los nodos no nos apuramos tanto no teníamos esa presión de estábamos con un poquito más fiados que está de está bien como pueden ver está un poquito más parejo la idea es esa de que todos tengan más o menos los mismos los mismos puntos no te dirán estos que no tienen puntos pues los que no tienen puntos son los que pagaron no los que pagaron son los que no tienen puntos que ya saben así que antes de que me pregunten y obviamente esto igual lo repetiré en el vídeo de cuando termine la carrera si ustedes quieren ver más hacer parte de mi equipo no tienen un vídeo en la descripción de cómo ser parte de mi equipo primero principal y después vayan ahorrando gemas no sabemos cómo va a ser la siguiente carrera porque en teoría en la siguiente ya pondrían esto de tener que batallar con el monstruo y tal pero nunca está de más tener que más siempre tengan un mínimo de 200 gemas listos por si sale una carrera espontánea como esta así que bueno creo que poco más que decirles era para eso para comentarles que social poll me había estafado como siempre y que más no hay mucho más para decir le debió unas células a un sujeto que no pidió creo que quería de burot go y no pidió así que bueno se las daré en otro momento y bueno y decirles que miren tenemos esta review para hacer tenemos por aquí esta review para hacer si no me equivoco tenemos también bueno vamos a tener obviamente la review aquí de nuestro amigo roxen y de the frost white también bueno tengo que hacer todo eso tengo que hacer todo eso y desde ya les voy avisando que las voy a grabar hoy o sea no hoy no mañana mañana las voy a grabar a todas y las iré subiendo en lo largo de la semana lo digo para que luego no me pongan en los comentarios este es un vídeo viejo si macho yo ya sé que es un vídeo viejo no hace falta que me lo digas el tema es que ahora es cuando hay reto de alimentar como ven le quedan 23 horas y es cuando yo tengo que alimentar para subir en ese reto y ahí vale la pena no entonces es lo que les recomiendo siempre a ustedes no se apuren a la hora de alimentar los monstruos se alimenten cuando hay reto y así matan dos pajarillos de un tirillo así que bueno de momento no estamos haciendo guerras por eso es que no hay guerras se está subiendo un vídeo que no sé si se verá antes o después de este de la guerra no sea de la última guerra que se jugó antes de que empiece la carrera pero bueno ya lo verán cuando se suba o ya lo habrán visto para cuando suba este no lo sé así que bueno ya poco más que decirles así también me estafaron aquí en el evento este jamás me ha salido las células de burot gorja más me ha salido el supuesto cofre de 10 runas 6 que hay jamás me ha salido y que me he visto vídeos y no me dan nada o sea así que bueno como siempre totalmente estafado eso ya lo sabemos así que bueno ya vale poco más que decir espero que el vídeo les haya gustado si alguno tiene una forma más fiable de contactar con el con el soporte si a alguno le ha pasado esto de que se le han borrado monstruos o algo y se lo han devuelto estaría bueno que me lo dejen en los comentarios y me pueden dar una manito estaría genial porque la verdad que ya como que estoy un poquito hasta los huevos el soporte no me contesta me mandó un mail diciendo que van a pasar el reclamo a la parte correspondiente y ya se lo mandé en inglés se lo mandé en español se lo voy a mandar en portugués y se lo voy a mandar en su puta madre porque ya como que no quiero mi es que los iba a poner a eclosionar y no quiero ponerlo a eclosionar y que después o sea un amigo me dijo me dijo ponerlo a eclosionar y entonces después si te dan uno te estaría llevando uno gratis y si no o sea y si no me dan si no me dan eclosion un monstruo me robaron 60 células o sea no sé pero bueno bueno poco más que decir ahora sí me voy voy a seguir jugando en Mobile Legends estoy revisado así que bueno chavales un saludito y los dejo mañana ¡Suscríbete!